Karina Anais Rodríguez nació el 2 de marzo de 1999, es una futbolista profesional mexicana nacida en los Estados Unidos que jugaba como defensora del Washington Spire de la National Women's Soccer League y es una refuerza del Club América de la Liga MX Femenil. Asimismo, juega con la Selección Nacional Femenina de México. El buen trabajo y los buenos resultados la llevaron a obtener una beca para estudiar en la Universidad de California en Los Ángeles, donde formó parte del equipo de fútbol, registrando 85 partidos, arrancando en 82 como titular. Rodríguez representó a los Estados Unidos en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA del año 2016 y en el Campeonato Femenino Sub-20 de la CONCACAF del año 2018. Más tarde cambió su realidad a México e hizo su debut absoluto el 24 de febrero de 2021 en un empate 0-0 amistoso en casa contra Costa Rica. En 2016 ganó el Campeonato Femenino Sub-17 de la CONCACAF con la Selección Sub-17 de Estados Unidos. Desde temprana edad practicó fútbol pues su padre empezó a entrenarla a los 4 años junto a su hermana en el patio trasero de la casa. Enfrentar desde niña y tener que mejorar para detener a su hermana, Annika, ayudó a Karina a se convirtiera en una de las mejores defensas del fútbol universitario en Estados Unidos. Y de cara al clausura 2023 vio al Club América a reforzar la saga defensiva, siendo estas una de las zonas más débiles de las azulcremas en torneos anteriores. Pero dime qué opinas de esta jugadora, déjamelo acá abajo en los comentarios y suscríbete al canal.